Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito, el culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre